...infante Don Fernando, situada en las inmediaciones del Real Sitio del Pardo... ...y que por estar rodeada de zarzas se la denominaba de la zarzuela. Para el rey Felipe IV, organiza Don Fernando espectáculos a base de jácaras... ...en las que se mezclaba la música con el recitado... ...que son denominados por los cortesanos como fiestas de la zarzuela... ...por el lugar donde se representan. Fue pues dentro de la realeza donde fundamentalmente nacieron... ...y se desarrollaron los espectáculos escénico-musicales. Por eso no es de extrañar que los primeros espacios habilitados para estos espectáculos... ...fueran los palacios de la zarzuela o Real de Madrid... ...así como los de la granja o Aranjuez... ...de los que saltaron al pueblo en los corrales de comedias... ...y posteriormente en teatros como Instituto, Variedades, Circo y muchos otros. Pero lo verdaderamente importante es que, allá por el año 1851... ...los señores Gastambide, Olona, Salas, Hernando, Oudrid, Incenga y Barbieri... ...forman una sociedad artística con el propósito... ...de tomar en arriendo el Teatro del Circo... ...e iniciar en él una campaña que inauguró sus funciones... ...el 14 de septiembre con el estreno de una obra de Tomás Rodríguez Rubí... ...y el maestro Joaquín Gastambide, titulada Tribulaciones... ...que no obtuvo ni con mucho el éxito esperado. Pero era mucho dinero el que costaba mantener el Teatro del Circo... ...y por ello se decide hacer un esfuerzo definitivo... ...erigiendo un local que acoja la mejor compañía... ...y dé oportunidad de estrenar sus obras... ...a los autores independientemente de que éstos pertenezcan o no al consorcio. La sociedad definitiva queda constituida por Francisco Salas... ...Luis Olona, Joaquín Gastambide y Francisco Asenjo Barbieri... ...que consiguen el dinero necesario del banquero Don Francisco de las Rivas... ...para la construcción del nuevo local... ...firmándose el 10 de febrero de 1856...